La campaña es Cático, tu alientas mi vida. Amado sea Jesucristo, por siempre ese alabado. La campaña es Cático, tu alientas mi vida. Tu presencia, tu por la muerte. Eres vida, heredad y caminos. Eres fuerza, creyó la luz. Y con las noves descansan la lucha. Eres testigo del reino de Dios. Y que siempre es el vivo. Y que siempre es el vivo. Para siempre, siempre es mejor. Y que siempre es el vivo. Y que siempre es el vivo. Tu presencia, tu por la muerte. Eres vida, heredad y caminos. Eres fuerza, creyó la luz. Y que siempre es el vivo. Y que siempre es el vivo. No, 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 no. Y que siempre es el vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!